La construcción manual de una base de datos formada a partir del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas al 30 de Mayo de 2021 contiene datos de personas desaparecidas localizadas con o sin vida entre 2011 y 2020, desglosada por sexo y edad entre los 0 y 99 años. Esta base no incluye registros sin lugar de referencia ni edad o que estén fuera del rango antes mencionado, la fecha de actualización es al 30 de Mayo del 2021. Sin embargo, según la Segove en el 2006 y hasta abril de este año, en el país 85.053 personas están reportadas como desaparecidas y no localizadas. El Subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, informó que 10 estados concentran el 76% de las desapariciones, Jalisco, Michoacán, Ciudad de México, Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Sonora, Sinaloa, Zacatecas y Estado de México. Sobre las desapariciones de menores de 18 años en el país, el subsecretario comentó que el 55% son del sexo femenino. Reporto para Canal 6, Eduardo Becerril.